Cartas 1 en braille, seguro reconoces el juego 1, o sea que vienen muchas presentaciones, vienen hasta cartas especiales para el agua, pero esta presentación en braille es la que más me ha llamado la atención porque esto es verdadera inclusión. Vamos a jugar 1 y hay una persona con discapacidad visual, puede jugar. Otras personas sin discapacidad visual, pueden jugar juntos. Esto es verdadera inclusión, veamos cómo son las cartas por dentro. Aquí por ejemplo tenemos este 1 verde y aquí tenemos entonces el símbolo de número, el 1 y color verde. Entonces aquí nos está diciendo todo, podemos jugar perfectamente, o sea, esto es verdadera inclusión. Qué bueno pues por esta empresa que desarrolló este producto, algo tan simple, tan efectivo, porque muchas veces la parte del ocio se nos olvida, o sea, hay ayudas de bastones, de caminadores, de sillas de ruedas, de todo. Pero si yo quiero jugar, si van a jugar cartas, si van a jugar 1, como en este caso. Entonces sacaron el 1 accesible para que realmente haya esa verdadera inclusión y se pueda jugar. Y esto es verdadera inclusión, insisto, o sea, de verdad que me encanta, me emociona mucho, mucho esto. Gracias pues a esta empresa por pensar en personas con discapacidad visual en este caso. Y nosotros vamos a seguir ofreciendo en la tienda de ayudas para todos todo este tipo de ayudas. No solo productos, como decía, ortopédicos, de ayudas técnicas, sino también toda la parte recreativa, de deporte, de inclusión, de turismo accesible, todo esto. Entonces desde la tienda de ayudas para todos pueden encontrar todos estos productos. Bueno, espero que les haya gustado este video, algo simple, algo corto. 1 juego de 1 en braille. O sea, ¿cómo les parece? Ahí puedo sentir todo en relieve. Genial. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en la página ayudasparatodos.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!